El trabajo de un canto Cristian Taxi Picks produciendo Cristian Pizca Taxi Picks produciendo La maldita es el 6-8 La maldita es el 6-8 La maldita es el 6-8 Cristian Pizca Recuerdos, pensamientos, fantasmas que el pasado mi mente funciona de forma extrena en ocasiones llegan al presente, vocaciones de un letrano pasado de cuando todo era más simple y me atrevería a decir que era un poco más feliz, pero como mi psique es uno de mis mayores demonios y me encanta torturarme también llegan a mi, aquellos acontecimientos que me hicieron lo que soy las lágrimas derramadas en insondables dolor, la fría soledad y el inequívoco desprecio de aquellos en los que en algún momento deposité mi escasa confianza, tantas cosas, tantos momentos, tantas situaciones que fueron las que me forcaron en fuego y sangre, que me hicieron el curso de la oscuridad y me enanjol ya que soy hoy día asuntos se encargaron de crear las diferentes caretas que me había obligado a optimizar en mi realidad, no siempre fui lo que soy, pero indudablemente no hay vuelta atrás, ni hay luz que se pueda derramar sobre mis tinieblas llegan a mi, aquellos acontecimientos que me hicieron lo que soy las lágrimas derramadas en insondables dolor la fría soledad y el inequívoco desprecio de aquellos en los que en algún momento deposité mi escasa confianza no vas a condibujar la piel del más santo cordero, es el mago el que descifra el mensaje del sello el dueño de la llave, las letras y las formas son los símbolos de su espíritu si quieres llegar a la verdad desnuda, no te preocupes por el bien o el mal, el conflicto entre el bien y el mal es la enfermedad en la mente nietos, furios, traumas, en fin, mis demonios todos ellos en conjunto hacen mi personalidad como es, cuando estos engendros disfrazados de insanías atacan me transformo, el hombre fuerte flip, mortaz, irónico que por normas hoy desaparecen en el rincón más un veracricio de mi mente estos me sumergen de nuevo en mi primera infancia, aquí en la cara débil e insensata, aquí en lejanos momentos cuando no podía valerme por mi mismo lo odio, odio ese rasgo de mi personalidad por ello no permito que nadie observe lo peor de mi que sepan que lo que ven es solo una fachada, sin embargo en ocasiones los brotes fóbicos se presentan frente al tercero siempre lo puede evitar el hombre fuerte, frío, mortaz, irónico que por normas hoy desaparece en el rincón más un veracricio de mi mente muahaha muahaha uuu ¡Ahhh!